Este es un tema, un tema que todo el mundo lo maneja, porque en nuestro país ya la virtualidad como habíamos hablado antes, está tan amplificada que pocas personas no han utilizado el servicio de un delivery. Miguel, con la apertura del internet y la virtualidad de que todo se compra por internet, ese delivery que hasta hace poco era una persona prácticamente insignificante, venía a llevarte el producto, se iba, tú ni siquiera le mirabas la cara, ni siquiera le preguntabas, no te importaba si estaba bien vestido, porque la compañía se aseguraba de que fuese una persona bien seleccionada. ¿Qué pasa? Pues los deliveries tienen ahora una oportunidad de crecer, Miguel, porque ya mucha gente que perdió sus empleos con la cuestión de la pandemia, el estado de emergencia, cierre de precios y todo eso, buscaron sus motorcitos y están sirviendo como delivery. Y todos esos estudiantes, Miguel, muchos estudiantes son delivery, porque se ganan el dinero. Entonces, uno de los empleos masivos de este tiempo, en vez de, bueno, podría ser un mensajero antes, un chofer, pero ahora es un delivery, o sea, en una empresa donde hubiesen cuatro secretarias, dos contables, tanta gente, eso se va a eliminar por uno, entonces en sustitución van a ser deliveries, porque la tienda ya no tiene que tener 10 y 12 cajeras o cajeros. Por ejemplo, puede tener tres o cuatro y entonces ese personal sustituirlo por deliveries, porque la gente está utilizando mucho este servicio. Entonces, debe haber su depuración, que ya no sea el delivery que va a estar de manera masiva, porque esa es la novedad, es que el delivery ahora es masivo, hay muchos deliveries que van a llevar mercancía a las casas. Entonces, ahora las empresas tienen que tener una doble protección y a la hora de seleccionar a estos muchachos, tratar de que no sea ese muchacho del campo, que usualmente venía a la capital, no tenía estudios, estaba en sexto curso, séptimo, octavo, no tenía nada, o sea, ese era que tú ponías como delivery, pero ahora, en este tiempo que hay tanta solicitud, Miguel, debe ser un estudiante, un muchacho que te he preparado y que no tenga ningún tipo de problema con la justicia. No ese muchacho que robó ayer, robó ayer, y entonces no tiene nada que hacer y tú lo manda a la casa. Y la gente descuidada... Miguel, la gente en las casas, hay gente que es muy cuidadosa, pero hay personas que dejan la puerta abierta, la trabajadora deja la puerta de atrás, entonces si el muchacho ha cometido delitos y entonces la muchacha deja un dinero en la mesa y eso, y lo dejan subir al apartamento, verdad, reincide, entonces ahora debe ser la selección mucho más cuidadosa para asegurar de que el delivery, ese delivery que tanto necesitamos, que tanto queremos que nos traiga la mercancía, sea un buen muchacho que tú le puedas dar una propina porque lo ve la cara de estudiante, de muchacho que quiere progresar, y ese tipo de empleo va a subir. Sí, pero también, oye bien, en este caso, o sea, las cosas nuevas, los oficios nuevos que tú estás viendo, puede que tenga un largo desempeño, un umbral de par de años, verdad, pero las cosas van tan rápido en la humanidad, van cambiando tanto, que ya esos delivery van a ser sustituidos, los humanos, los drones. El drone va a llegar a tu casa, el futuro casi ahí. Pero ya de hecho, ya de hecho, aquí por ejemplo, el Ministerio de Salud ha utilizado drones para llevar medicamentos a zonas montañosas, por ejemplo, uno puede subir un motor y que se necesita rápido, depositan el documento. Ya incluso, negocios de pizza, que te llevan la pizza por dron, te la llevan por dron y dicen, doña Wendy, aquí va el dron a su casa. Aquí está. El dron se mete por cualquier parte, tú recibes tu dron y se certifica que te está entregando el asunto a ti porque ya también hay una, el dron tiene cámaras. Ahora, Miguel. O sea, te va certificando que el dron está entregando la mercancía. Una pregunta que debe estarse haciendo todo el mundo, ¿qué personas, Miguel, solicitan los drones para que le lleven mercancía? No, yo digo, no, en Estados Unidos, por ejemplo, la farmacia, el sistema de farmacia. ¿Cómo es tan amplio ese país? Claro, sí, y se necesita cierta urgencia, bueno, te la pueden llevar en drones, porque no es que te la van a llevar en drones, de aquí a un barrio que esté a 15 kilómetros, ¿no? En la zona. Se van instalando territorialmente unidades para responder rápidamente a... ¿Un delivery aéreo? Un delivery aéreo, sí. ¿Aero delivery? Sí, claro. Y como hay, digamos, drones de distintas capacidades de desplazamiento y autonomía, uno puede encargar elementos de cierto peso, otros pueden ser para cosas más, el traslado de cosas más ligeras, pero eso también se va a popularizar mucho, va a ser algo muy común, de hecho, por ejemplo, ya se está en el campo dominicano, en nuestra parte también, ya se están utilizando drones para esparcir insecticidas y cosas en los campos, pero ya incluso, eso ya está, ya solo tenemos hasta en la casa, por ejemplo, ya en la casa tenemos limpiadoras automáticas y hay limpiadoras de piscina, ellos, tú le hacen un recorrido de la casa, lo memorizan y ya cuando tú prendes el aparato, el aparato comienza a limpiarte por la cosa o hay un robot que te sale y te limpia la oficina. Es decir que lo que antes tú utilizabas, digamos, muchas personas para que te hicieran el trabajo, bueno, ahí está el robot. Así como viene ese oficio, o sea, como sustituyen otros. Serán choferes, entonces, pilotos. Bueno, y hasta los carros vienen, hay carros modernos que se manejan sin choferes. Sin choferes, exacto. O sea, con una simple programación. No, todo va a cambiar en lo que hay que estar al día, Miguel, cuando yo te decía del servicio de los drones, ¿verdad? Así de manera aérea. Eso poco a poco. Sí, poco a poco. Ya solamente países muy desarrollados lo están teniendo, acabas de decir. Pero fíjate, ese servicio tiene que venir acompañado también, porque una cosa trae la otra, con un amplio operativo de seguridad, porque tú sabes que el espacio aéreo está muy relacionado con tu eque de mercancía ilegal. Entonces, eso tal vez no se ha desarrollado más por eso, porque requiere más vigilancia, más supervisión. Oye, es una maravilla que te lo traigan por aire. Sí, pero... Por mar y por tierra. Cuando vienen a ver, mandan otras cosas. Pero eso necesita mucha supervisión. Sí, te mandan muchas cosas. Lo que pasa es que Estados Unidos, ellos no tienen límite. Todo se puede ahí, ¿eh? La mente científica todo lo hace posible. Y la mente técnica, la tecnología... La misma tecnología te permite incluso hasta identificar el tipo de paquete con inteligencia artificial. Exacto. El tipo de mercancía que tú estás tratando. Como si fuera un aeropuerto. Bueno, pero tú ves que ya aquí, por ejemplo, en los muelles, en muchísimas partes, hay unos escáneres. Sí, que detectan todo. Que atraviesa, digamos, la masa de acero de un furgón y sabe qué es lo que hay dentro y si puede haber droga o qué tipo de sustancia hay. O sea, no hay que ver algo por dentro. Sí, por dentro, como las máquinas de los aeropuertos. Sí. Entonces, eso... Bueno... Esas tecnologías se van, digamos... Se van desarrollando. Ojalá que llegue rápido aquí, rápido, para que el servicio llegue inmediatamente y estemos bien desarrollados y nuestros jóvenes puedan también aplicar esa tecnología, trabajar y desarrollarse y seguir siendo emprendedores como va bien avanzado ahora mismo. Seguimos con más Entre Periodistas. Entre Periodistas.